No, 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 no Amar no es exigir Natural será fluir Mi batalla será con tus besos Te quiero apenas te vi Aunque la norma sea quererte y no quererme Yo sigo apostando por verte feliz, feliz Mi corazón no lo compras en una subasta Pero para ti con una moneda me basta Quiero que tú seas feliz Yo quiero que tú sepas Que a pesar de las peleas Yo te sigo amando Como el primer día Yo solo quiero contigo estar Y llevarte hasta la eternidad Llenarte de felicidad Hasta ya no poder más Quiero decirte lo mucho que te amo Y que cuando tú no estás te extraño Quiero confesarte algo Quiero confesarte algo Y si te digo lo que pasa No me vas a creer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Si te pido una señal Si te pido una señal Con tu mirada suave Y despertar contigo Dile a tu mamá Dile a tu mamá Dile que fui yo El que un día te enamoró Con el que estás ahora A cada minuto, a cada hora Dile que soy yo El indicado para ti Con el que tú quieres compartir Lo que te resta por vivir Dile que soy yo Dile que fui yo El que estará ya Siempre contigo El que te enamoró El que te enamoró Si tú te animas amor De que estemos tú y yo Juntos Y si te digo lo que pasa No me vas a creer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Si te pido una señal Con tu mirada suave Y despertar contigo Dile a tu mamá que yo Si te digo lo que pasa No me vas a creer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Si te digo lo que pasa No me vas a creer Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Si te pido una señal Con tu mirada suave Y despertar contigo Dile a tu mamá que yo Dile a tu mamá que yo te voy a cuidar Que te voy a amar por siempre Que estés tranquila Oregón 77 Junto a Aritema El puerto urbano Me encontré La isla for music La isla for music La isla for music El puerto urbano